Love is in the air, when I open X-Plane Love is in the air, taking off this plane Love is in the air, I'm going to put videos on the air, so I think we're going to have a lot of fun We're going to have a lot of fun And we're going to have a lot of fun Of course, I'm going to have it with Prepar, I love Prepar and I'm going to have X-Plane I'm going to have very clear that I'm not going to enter in comparison I'm going to have the two simulators at maximum Fijaros aquí como se me da el avión de izquierda, despegando de Reus por la 2.5 ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero además, entramos en materia Lo primero que quiero destacar son las físicas en X-Plane Todo el mundo lo sabe, lo sé, pero quiero dar mi opinión Y quiero que, bueno, pues que la sepáis, ¿no? Los que me seguís y demás en el canal Son físicas, es un simulador que es muy inmersivo Porque las físicas me han gustado mucho ¿Serán muy reales? ¿Serán tan reales como dicen? No lo sé porque no he cogido un 7-3-8 en la vida real O sea, un 7-3-3 Con lo cual no lo sé, no lo sé ¿Son muy inmersivas? Sí Me han gustado muchísimo, me han encantado las físicas Bien, pues nada, chavales, como segundo punto Hemos hablado de un primer punto muy fuerte que son las físicas Las dejamos un poquito ya de lado El segundo punto muy destacable es la iluminación en X-Plane Me ha encandilado, me ha enamorado Me ha ensimismado la iluminación nocturna de X-Plane Casi prefiero volar más de noche que de día Con eso os digo todo El rodar por una pista con pendiente, con perfil de pista de noche Es una maravilla, es una gozada, en serio O sea, es una inmersión brutal Lo que te está dando ahí X-Plane Si le unimos físicas, iluminación nocturna Y perfil de pista Esos tres ingredientes son inmersión total en el simulador Y aviones como el Ixheg ya completarían la faena Con lo cual Esos tres puntos, chavales, para mí han sido lo más importante Lo que más inmersión me ha dado Y una inmersión para mí sobresaliente Para mí sobresaliente Con lo cual lo tengo que decir Y me ha encantado En ese sentido me ha encantado Otro y cuarto punto creo que sería Sí, cuarto punto muy positivo Es la comunidad de X-Plane De X-Planeros o de X-Planes De X-Plane es sencillamente De agradecer muchísimo Porque se hace tanta cantidad Y de tan buena calidad Tanto trabajo y tan buena calidad Gratuitamente Sin ánimo de lucro Por ejemplo La malla que estáis viendo, chavales Y las texturas del suelo Son gratuitas Son freewares Que es copiar y pegar en una carpeta Que se instala muy fácil Tanta cantidad de aeropuertos Muy trabajados Sí, muy trabajados Sin ánimo de lucro Freewares también Aviones Plugins Etc, etc Y aparte de eso Al agradecer todo eso Y de que tengamos tanto Software gratuito El instalarlo La facilidad para instalar Es acojonante El 97% de las cosas Que he instalado en X-Plane Han sido copiar y pegar En una carpeta o en otra También tengo que decir Que Martín, Aircraft Claudio y Manuman Bueno, me han enseñado Bastantes cosas Porque No es porque sea difícil Sino porque cambia mucho Cómo funciona Prepar o FSX A X-Plane Cambia mucho Entonces A encontrarte con esto De repente Ala, toma Está así de golpe Pues no sabes ni por dónde empezar Entonces Me han ayudado mucho Y bueno Y yo si os puedo ayudar En algunas cosas Pues también lo haré encantado En vídeos que hagamos O directos y tal Pero bueno No me quiero ir por las ramas Destacar eso La facilidad La cantidad Y tan buena calidad De software gratuito Y la facilidad de instalación Que tiene después La carga inicial De X-Plane Es acojonantemente rápida Pensar que tengo ya Un avión complejo Unas texturas de terreno De toda Europa Tipo como el Orbs LC De Europa En Prepar Y como la Freemesh De Europa En Prepar Sería esta Que no me acuerdo Como se llama ahora No me acuerdo Como se llama Perdonadme Ya son Es decir Con esto me refiero A que tengo ya Bastantes cosas puestas Y aún así La carga del simulador La carga inicial Es bastante rápida ¿Vale? Bastante rápida Por lo tanto Es un aspecto Muy positivo Y bueno Como primera Como primera Digamos Primera impresión Es lo que Es lo que os acabo De comentar Chavales Para no extenderme mucho Ya iremos Tenemos mucho tiempo Para hablar cosas Más en profundidad Y más específicas Y con más detalle Pero eso sería Un poquito Como aspectos Destacables Y positivos Desde mi punto de vista Aspectos negativos Tengo Pero Es verdad Que no puedo Sacar muchos Porque no los he encontrado Serían detalles Detalles como Por ejemplo La textura del agua Que es cierto Que no me gusta La de por defecto Ojo Hablando de por defecto Las texturas de las nubes A pesar de que Nuestro amigo Martín Erkera Claudio y Manu Me han ayudado A instalar Las que tengo ahora No las famosas Popcore Que son horribles Estas ya salen Un poco mejor Me gustan mucho más Pero Me dejan Todavía me dejan Me dejan ese sabor Agridulce En los labios Vale Entonces Le pongo un poquito Ahí también De punto negativo Y el motor Y el motor Metrológico Repito Por defecto Pero Nos quita Que bueno Que pueda Que pueda Hacer una crítica El motor Irá bien No irá bien Bueno Ahí anda Más o menos No me gusta Que hay tantos tirones A mi por lo menos Igual lo tengo mal configurado Pero Me da muchos tirones Y eso Pues obviamente No gusta Así que Así que eso Poco más De momento A día de hoy Ok No a days No puedo No puedo No puedo Sacar Más aspectos negativos Aunque yo recuerde Aspectos positivos Tros todos los que he dicho Por ejemplo Me acabo de acordar ahora Que he movido un poco la cámara El Tenemos un mezca gratuito Un plugin Que se instala En 10 segundos Gratuito Y que está Muy 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 bien Muy 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 bien El El fijar una cámara Como la haríamos en el ezca Es pulsar control y un número Por ejemplo O sea Resumiendo Son muchas cosas Que hacen que Que sea un simulador Que Al final Facilite mucho las cosas Y demás Así que Por supuesto Voy a seguir volando prepar Me encanta prepar Me gusta Me encanta PMDG Volaremos más el majestic Y por supuesto Que seguiremos Sacando muchísimo Muchísimos vuelos en prepar Muchos directos Pero bueno Simplemente Darle la bienvenida A Kissplane Y disfrutar O sea Disfrutar los dos simuladores Al fin y al cabo Que esa es mi Bueno Mi filosofía en este sentido O en este caso En el simulador de vuelo Y nada más Chicos Así que nada Os dejo con el aterrizaje en vivo Que si no me tiro aquí Medio hora hablando Y espero que os guste el vídeo Que como siempre Agradeceros Que me veáis Que me sigáis Que me sigáis viendo Que os gusten mis vídeos Sobre todo Y un saludo a todos Un placer como siempre Muchas muchas gracias Y adiós chavales Un placer Hasta pronto No sé si no me ha escuchado Venga Full flaps And landing checklist Acabing call given Estados Unidos discontinuos Free breaks armados Landing gear is down Green light And flaps Full flaps Green light Landing checklist completed Echo Mike Zulu We are full established Localizer runway White niner Caros ¿Sabes lo que pasa? Que me ha desconectado De la frecuencia Es que me cago en todo Ah no 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 Estoy conectado Creo Mira a ver el test ¿Qué frecuencia era? 3595 ¿No? Madrid control Hello Engaged Hello again Echo Mike Zulu We are having some problem With the connection We are full established Localizer runway White niner Hey Echo Mike Zulu No problem Contact Bigos power On 118 decimal Ah Porta La puerta Se viene De coño 118 decimal 45 Con Mike Zulu Thank you so much For your control Un saludo Muchas gracias Un saludo Muchas gracias Link disengaged Bigos tower Hello This is Echo Mike Zulu Hello Engaged We are full established Localizer runway Nineer Six miles out I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry We see Mike Zulu Good afternoon I'm sorry The surface Wind 260 5 knots Runway Y9 Clear plan Clear plan Tulan Runway Y9 Echo Mike Zulu Thank you Claudio, ¿tienes esta ventana abierta o algo? ¿De mi casa? Sí Sí ¿Y entra mucho viento? Sí Eso se nota Se oye... ¿Sabes? Venga, vamos a... Se viene el avión, para simularlo Ah, vale, vale, vale Se ha abierto la ventana Se viene el chof, 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 chof Ah, dicen que es el conflicto que causa el primer Ah, muy bien Pues está bien saber eso Ah, cierto, es verdad Me pasaba con este, pero si me pasaba con este Lo quito ahora mismo, muchas gracias, Francisco ¿El qué, chavales? Venga, estoy llegando a las 5, ahora lo hablamos Perfecto Muy bien, pues llegamos a vivo Hora de aterrizarte, en torno a las 18.00 casi Yo 17.50 Vale No, no ha sido tan mala toma, pero ya sabéis lo exquisito que es Y lo que me falta son los callouts En el momento que tenga los callouts Si Si Ya tienen una referencia Hombre, claro Es que tenga que ir viendo la pantalla y por fuera es complicadísimo ¿Y por qué no? ¿Tú tienes callout, Manu? Si, pero tienes el hardback El conflicto Lo voy a quitar, lo voy a quitar Si Si, eso luego Perfecto American Tun-NF5, un bloc American Tun-NF5, un bloc Esto se menea, parece un tío vivo Jajaja, disfrútalo American Tun-NF5, Tun-NF1122, Malay, welcome to V2 Royer, Tun-NF5, thank you for your time Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo Continuos Si, pero Continuos Ahí viene el final 380 Ah, bien, bien, joder Bueno, pues a serapina, tío Si, a serapina, tío Reversas, verde Ven a Valentín A ver si me puedes acompañar algún día, eso, eso Venga Venga Valentín, un saludo Cuidate, Valentín, un saludo Un saludo Si, me acabo en el final La tripulación sin ni de cabeza Venga 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 Venga